Hoy hace más o menos un año que el Tribunal Constitucional nos dio la razón y exigió al juzgado de instrucción número uno de Pamplona que reabriese la investigación por torturas de mi caso. Entonces nos hemos tirado este último año practicando las pruebas que, por así decirlo, había ordenado que se practicase en el Tribunal Constitucional que más o menos han sido, uno, la toma de declaración mía, porque tengo que decir que el caso se archivo sin tan siquiera tomarme declaración a mí. Entonces el año pasado presté declaración. Hemos podido aportar toda la prueba documental que desde un principio estábamos dispuestos a aportar, entre ellos el protocolo de Estambul al que fui sometido por psicólogos expertos en la materia. Se ha aportado otra prueba documental, como eran todas las actas de reconocimiento médico que se me hicieron durante la detención. Se le ha tomado también declaración al médico forense que me trató e incluso al abogado de oficio que estuvo presente en la declaración que yo hice estando incomunicado en el cuartel. Hoy aquí estamos porque se va a practicar la última prueba dentro de la fase de instrucción, que es el tomar declaración a los guardias civiles que me custodiaron durante la detención. Y bueno, al respecto quería decir, parece que se están dando pasos dentro de los tribunales, pero tengo que decir que mis esperanzas son prácticamente nulas y lo son por los precedentes históricos que hay. Vivimos en un país en el que ha habido miles de casos de torturas y las condenas se han contado con los dedos de la mano y además en la inmensa mayoría de los casos han terminado en indultos. Entonces uno se pregunta de qué vale todo el esfuerzo que hacemos en el sentido de rememorar y revivir toda aquella experiencia traumática si luego los jueces no tienen ninguna determinación para condenar todos estos casos y para castigarlos como se merecen. Dicho ello, bueno, es verdad que no tengo ninguna confianza en los tribunales españoles, pero sí que tengo confianza en la sociedad vasca, en lo que pueda exigir la sociedad vasca y en lo que puedan hacer las instituciones de Euskal Herria. Yo creo que la verdad sobre la tortura en Euskal Herria no se va a escribir en los tribunales españoles sino que se va a escribir aquí en Euskal Herria y que se va a escribir con el trabajo en común que hagan organismos sociales, ciudadanía e instituciones en Euskal Herria. En ese sentido quería interpelar desde aquí a los principales partidos políticos responsables de la tortura a que asuman responsabilidades. Yo creo que ya es hora de eso, porque hoy aquí van a declarar cuatro guardias civiles que no actuaban en modo propio, que actuaban a sabiendas de que había una estrategia de Estado que amparaba lo que estaban haciendo, que amparaba la tortura. Entonces es indispensable que el conjunto de fuerzas políticas asuman las responsabilidades directas que tienen en el tema de la tortura. Tortura tzailea, sigortu! Tortura tzailea, sigortu!